Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en la segunda parte rítmica de el track de Edge de Res, vamos a ver aquí Escuchemos bien Entonces, bien, escuchemos aquí Muy bien, básicamente tiene unos hats que se escuchan esencialmente en medio en la imagen estéreo Pero luego los mueve a la izquierda un poquito Como, digamos, dos barras normal, dos barras a la izquierda y viceversa Entonces vamos a hacer algo similar Vamos a ir aquí donde dice Drums y vamos a hacer una clonación del patrón Clonamos y vamos a utilizar aquí este que tengo Y vamos a empezar a programarlos, voy a poner este en el canal 4 Ok, esencialmente ese es el ritmo que nosotros tenemos que llevar con el hat Que es un hat abierto Vamos a ver qué otro podemos insertar Podría ser este Vamos a copiar con control B y pegar con control V Igual Para que sea un poquito más, digamos, fuerte Le bajamos un poquito el volumen aquí nada más por mientras Para que no aturda mucho los oídos Ok, entonces ya tenemos esto que nos está mostrando el drop Ahí están los hats, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay que insertar dos diferentes Y eso los podemos panear a la izquierda para hacer el cambio Y vamos a clonar otra vez Aquí arriba Clonar Y Entonces Insertamos Podría hacer otros dos samples nuevos Ponemos exactamente lo mismo Esto sí lo vamos a poner en el canal 5 Y vamos a panear un poquito a la izquierda Tal y como lo tiene ahí Y vamos a desactivar uno de estos Para que sea algo así Ok, muy bien Ahora bien Entonces Vamos a ver cómo está Divido exactamente cuántas barras Tiene un ritmo con el otro Ok, son simplemente dos barras Entonces vamos a agarrar aquí Poner dos Y luego seleccionamos el tercer patrón Y ponemos otros dos Los acomodamos En caso de que se muevan Luego volvemos a poner Otros dos acá Y luego otros dos acá Y esencialmente ya tenemos la estructura Que tiene este drop Entonces lo vamos a desactivar Y vamos a escuchar lo nuestro Sale entonces desde la octava barra Hacia adelante Perfecto Esa es la estructura Que tiene este drop Lo creas o no Es muy sencilla Pero sí tiene ciertos cambios clave Que ayudan con la progresión De lo que es el drop Y el movimiento Entonces bien Esto sería todo Por la parte rítmica Ya después vamos a continuar Con lo que es el diseño de sonido Para poder continuar Con este mi tempo